Música Vecinos del barrio Loma Merlo denuncian que tras ocuparse e invertir tiempo y dinero en la manutención y mejora de la plaza Loma Merlo aparecieron unas personas que alegan ser dueños de la mitad del predio público y que sin consultar al municipio comenzaron a acercar el lugar El presidente de la comisión vecinal exhibió documentos de planos aprobados y recibos de la comisión que acreditan que desde hace casi tres décadas el lugar está destinado a ser un espacio público Yo tengo el plano de aprobación de la municipalidad y yo quiero saber qué es lo que pasa porque ahora aparecen unos supuestos dueños que tienen título y yo creo que la municipalidad tiene que ser responsable ¿Qué creen ustedes que sucedió? Por eso ahora hay personas que alegan ser dueños de este lugar Yo creo que algunas de las anteriores administraciones yo creo que alguien habrá negociado con el dueño del loteamiento Algo pasa, nosotros también muy bien lo sabemos Ayer a la tarde cuando yo me enteré de esta situación yo llamé a la dirección de asuntos jurídicos de la municipalidad para que intervenga O sea, pregunté si realmente los dueños que se creen dueños de este lugar presentaron alguna documentación para que puedan hacer la posesión de esto Y me dijeron que no Entonces solicité el paro de toda esta construcción de cercado que estaban realizando Y ayer a la tarde enviaron una notificación donde es por ello que quedó así la obra Los supuestos dueños se presentaron este viernes ante la comuna luqueña con documentos y planos de la construcción que pretenden llevar a cabo Los vecinos también acudieron a la municipalidad para presentar los papeles con los que cuentan y averiguar quiénes son los responsables del cercado de la plaza Francisco Rolón pidió que el municipio dé una solución a ambas partes pero que se mantenga la plaza tal y como está Pues en ella han invertido más de 45 millones de guaraníes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!